Más horas, más horas 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 Más horas Más horas ¡Gosta la vida! ¡Atilio, soy yo! ¡Así! Mírame cómo soy, don Tiaguira y carabilla Mírame cómo soy, don Tiaguira y carabilla Somos chicas invasoras, invadiendo corazones Con la tierra y la acera, con la que está invasor Mírame cómo soy, don Tiaguira y carabilla Mírame cómo soy, don Tiaguira y carabilla Somos chicas invasoras, invadiendo corazones Con la tierra y la acera, con la que está invasor ¡Vamos! ¡Félix de la Cruz! ¡El popular ruso! ¡Y para ti, el infierno! ¡Así! ¡El pequeño que es de la Cruz! ¡Abi, abi, abi, abi! ¡ p associated! ¡Abi, abi! ¡Abi, abi! ¡Gracias! ¡Abi, abi, abi! ¡Abi, abi, abi, a bar! ¡Upa! 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 ¡Pá! ¡Con mis canciones! ¡Legas que duro!